¡Colazo! Un punto Vamos a quedar en muy buena posición Así que esperemos que el día de hoy se dé un triunfo El equipo es bastante titular el día de hoy El Catuto tiene COVID oficialmente Ya lo dijo el club Lo dijo mediante comunicado Así que importante Mantirarle buena onda y buenas vibras a los chiquillos Para que se puedan recuperar Y así recuperar el equipo completo Para lo que es ya la vuelta A la Copa Libertadores también Y al Campeonato Nacional que se nos viene Así que hay que recuperar la punta Y mantenernos ahí donde siempre tenemos que estar Recuerda suscribirte al canal Ponerle me gusta Y si quieres aún participar por la camiseta Que estamos sorteando Tienes que ir al video anterior El video contra Atlético Nacional Escribir la frase Católica está en octavo de final de Copa Libertadores Para poder participar por la camiseta Que lo más probable es que la sorteemos mañana Mañana vamos a sortear la camiseta Y a los que se quieran hacer miembros O ya son miembros Van a participar por el sorteo de una consola retro Ya señores Así que suscríbete a este canal Por aquí Ponle me gusta Por allá Esto es el guatón cruzado 8 minutos de gol de Cogresal Un centro Y bueno Inesperado la verdad Porque estábamos atacando Estábamos bien Sí, como que igual hay responsabilidad Vamos a verla jugada primero Antes de emitir un juicio Vamos a repetir la jugada Porque fue bastante rápida Ya, vamos a verla jugar A ver Sí, sí, ya está la gran No todavía no hay Claro, se le va como por abajo al Zanabria Pero bueno Sí, sí, mala cueva Ya Nada para arriba no más 8 minutos Hay que darle Hay que darle la vuelta Siempre Vamos, con tuti Con fe Hay penal señores Hay penal Vamos a ver Capaz que muestren el bar El jugador se barrió Y parece que fue penal Vamos a revisar el bar Objetivamente Yo creo que no es penal Porque él va con los brazos atrás Si estamos objetivos Estamos francos No es penal No, no, no es penal No, va así compadre Va así ¿Qué más? No, no es penal No va a cobrar el penal chiquillo Así que Y objetivamente no es penal Así que no No, no es penal Hay que calificar La intención de que él Ponga el brazo No, pero si va con las manos atrás La verdad es que No creo que haya penal O sea, ¿qué va a hacer con los brazos? ¿Dónde se lo va a meter? No, yo creo que Objetivamente no es penal No, está bien No es penal Está bien Está bien Pues si seamos justo Ya Bueno No hay penal señores 1-0 Seguimos abajo Pero estamos llegando Tranquilo Estamos llegando Yo creo que lo vamos a ganar Partido Copa Con mucha fe Con mucha fe Con mucha fe Bueno Fue expulsado un jugador de Cobrezal Por una patada a Valencia Que fue una plancha En el pie de apoyo Si mal no recuerdo Y le pegó una plancha Ahí Bueno No sé Ahí es un poquito interpretativo Yo creo que está como Para amarilla No sé si roja directa Pero como se ve En cámara lenta De hecho fue un planchazo O sea Intención de juego no había Así que bueno Lo echó Expulsó al jugador Se ve Bueno Hasta le rompe la media Pero bueno Se fue Se fue Se fue 1-0 Cobrezal Cabezazo San Pedri Estuvimos a punto De hacer el empate Ahí Y se fue Por poquito Mucho centro Sí Primer tiempo Mucho centro Mucho centro Fallido Falta más alternativas De llegada No sé Por ejemplo El remate de media distancia Pero estamos Centrando mucho Centrando todo el rato Así que Nada Está complicado Está complicado El partido Vamos con uno más Un jugador más Y todo Pero yo creo que ahora Lo han terminado Más encima dieron 4 minutos Eran mucho más Ya terminó el primer tiempo Señores Y vamos perdiendo 1-0 Vamos con un jugador más En la cancha Le expulsaron a uno de ellos Hubo un penal A favor de nosotros Que después fue anulado Por el bar Justamente anulado La expulsión estuvo ahí Muy interpretativa Pero como un planchazo Era una opción De expulsión Así que está bien expulsado Creo que Estamos llegando Harto sí Tenemos la pelota Sí Hemos llegado Pero mucho centro Mucho caemos En el centro 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 Y no pasa nada Entonces De repente Ver alternativas Si no está resultando El centro De repente Un remate de media distancia Difícil llegar Con pase al área Porque están todos Metidos atrás Así que Hay que meterle La misma energía Y el mismo Power Nomás El segundo tiempo Porque Hay que darlo vuelta Tenemos jugador más ¿Cachai? Estamos en nuestra cancha Pero la actitud De la católica Está bien Objetivamente está bien El tema Es que es ver Las alternativas De ataque Yo creo que va Por ahí el tema Ya Bueno Vamos a ver Qué pasa El segundo tiempo Señores Pasan 62 minutos Del segundo tiempo Y O sea Bueno El partido En realidad Y Puta Tenemos la pelota Llegamos Pero no pasa nada No pasa nada Falta Seguimos la tónica Al centro No pasa nada Remate Hemos tenido Pero muy lejos Y Nada Cobresarla Haciendo su pega Haciendo su pega Harta gente En ataque Tenemos también Pero bueno Está complicado No es un partido fácil La verdad Está muy cerrado Cobresarla atrás Muy cerrado Muy cerrado Está jugando A reventarla Casi De hecho Bueno Remate a distancia Del Nacho Y Eso estuvo bueno Hay que probar alternativa Así que Bien Nacho Muy bien Vamos con el córner A ver qué pasa Hay penal señores Parece Hay penal Le hicieron al pipe Parece que hay penal Ahora sí Vamos a ver Parece que hay penal A ver Parece que hay penal señores Penal Dijo el árbitro Vamos a ver Qué dice el bar Ah Le pega atrás Le pega atrás Al pie del pipe Bueno penal 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 San Pedri San Pedri San Pedri San Pedri Vamos San Pedri Ya aquí estamos Con mi gran amigo Oso Cabra Que vaya que nos dio suerte En Copa Libertad Ahora Así que esperemos Que a San Pedri También le dé suerte El día de hoy 72 minutos Del segundo tiempo Del partido En realidad No del segundo tiempo Y San Pedri Con la opción Del empate San Pedri Con la opción Del empate Concentra San Pedri Concentrado San Pedri Concentrado San Pedri Ya vamos Vamos Con Tuti Vamos 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 San Pedri Con Tuti Concentrado 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 Vamos Gol Mierda Gol Por fin Vamos 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 1 a 1 Señores 1 a 1 Cobresal 1 Cobresal 1 Uhhh Choto maldito Weon Hhhhhhhhhh Ahí estaba Weon Ahí estaba 2-1 ¿Quién fue Valencia? Ahí estuvo Hhhhhhhhhh Vamos 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 Acepto Leandro Requena Quiere En el envío Lo busca Católico Puta Weon San Pedri Lo tuvo Arriba Lo tuvo El Puta Weon Se le fue para arriba el cabezazo de San Pedri Ahí era para abajo Lo tuvo San Pedri Lo tuvo San Pedri Se le fue para arriba El cabezazo para abajo Vamos Vamos Golazo Golazo de San Pedri Vamos weón Que hermoso el gol weón San Pedri Se la había perdido antes La había ido a la mierda compadre Ah una revancha weón Que buena Que buen centro Y que buena recuperación en la banda derecha compadre Casi sale ahí weón Y el Osocava era así Nacional también Aparte de ser libertadores También es campeonato nacional el Osocava Que bueno weón por San Pedri Si es que se le habían ido muchas compadre Bueno San Pedri siempre se pierde weón Y después se otra Si se haga así Oh hermoso el cabezazo Cacha weón Y bueno el partido pasado Eh Cobresalía ganando Gol de empate De San Pedri penal Y el mismo San Pedri 2-1 Misma historia de este partido Misma historia de este partido compadre Así que Bien San Pedri weón Bien Católica Siguió Siguió Hasta que salió el centro weón Hemos tirado 10.000 centros weón Uno Uno que haya salido no es malo Vamos Católica Vamos Ya señores Terminó el partido Minuto 95 casi Que San Pedri Son 2-1 Ganamos 2-1 Partido bien apretado Partido bien complicado Eh Católica dominó todo el partido Arrinconó sobre todo a Cobresal en los últimos minutos Bueno no en los últimos minutos En realidad yo creo que el 80% del partido Pero en los últimos minutos hubo un poquito más de intensidad De hecho hubo algunos cambios Eh Viene el Pipe Entró súper bien Bueno los últimos que entraron La verdad es que no alcanzaron No sé si tocar la pelota Con suerte Eh Mil centros weón No resultó ninguno Eh Uno al final Que bueno Gracias al señor Que resultó el último Así que Nada weón Felices Felices Así que que bueno Por Católica Que nos tiramos para arriba Son 3 puntos que no es malo Eh Es una actitud Es muy bueno En términos de actitud De ir a buscar el resultado Hasta el final Hasta el último Ir a buscar el resultado Eso es muy bueno Así que Así que bueno Y Poyet no sabe de empate O pierde o gana Así que Hoy día Ganamos Y esperemos que Así siga la La tarea en adelante Así que ya muchachos Recuerden suscribirse A este canal Ponerle me gusta A este video Y compartirlo también Con sus amigos Con su familia Con todos los que usted quiera Si usted es de Católica Suscríbase al canal Recuerden que estamos sorteando Una consola retro Mañana se va la consola retro Mañana 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 Y para todos los que son Miembros del canal Así que unirse ahí El botón Usted es miembro del canal Y los que no son miembros También pueden participar Por una camiseta Que estamos sorteando En el video anterior Atlético Nacional El video de Copa Libertadora anterior Usted pone la frase Yo Eh O sea perdón Católica está en octava de final Y se suscribe al canal Le pone me gusta Y está participando Ya señores Nos vemos mañana Mañana lunes Nos vemos mañana lunes En el sorteo De la Copa Libertadora Con quien nos toca En vivo señores En vivo A las 12 Nos vemos Esto es el guatón cruzado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!